La crisis que ha acarreado el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las consecuencias económicas, han provocado un descenso en la producción de vehículos que a cierre del primer trimestre ya desciende un 17% en comparación con el mismo periodo del año 2021. En concreto, ha descendido a más de 550.000 unidades fabricadas solo en España. A la crisis de los semiconductores y de las materias primas, desde hace unos meses hay que sumar una guerra, un repunte en la energía y además el paro de transportistas en marzo. La producción ha disminuido un 20% en marzo y en España un 25% menos en el mismo periodo del primer trimestre en 2019.